AudiovedaVeis.com presenta Shlimat Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 8, Texto 4 Santo Ayam Asamunibir, Atabandumsusharpitam, Butesukalasyagatim, Darsayam Napratikriyam Traducción y significado por su Divina Gracia Acevaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Citando las estrictas leyes del Todopoderoso y sus reacciones en los seres vivientes, el Señor Sri Krishna y los Munis comenzaron a apaciguar a aquellos que estaban conmocionados y afectados. Significado Las estrictas leyes de la naturaleza, por orden de la suprema personalidad de Dios, no pueden ser alteradas por ninguna entidad viviente. Las entidades vivientes están eternamente bajo la subyugación del Señor Todopoderoso. El Señor hace todas las leyes y órdenes, y estas leyes y órdenes generalmente se denominan Dharma o religión. Nadie puede crear ninguna fórmula religiosa. La religión genuina es acatar las órdenes del Señor. Las órdenes del Señor están claramente declaradas en el Bhagavad Gita. Todos deben seguirlo solo a Él, o a sus órdenes, y eso hará a todos felices, tanto material como espiritualmente. Mientras estemos en el mundo material, nuestro deber es seguir las órdenes del Señor. Y si por la gracia del Señor somos liberados de las garras del mundo material, entonces en nuestra etapa liberada también podemos volvernos trascendentales. Servicio amoroso del Señor En nuestra etapa material no podemos vernos ni a nosotros mismos ni al Señor por falta de visión espiritual. Pero cuando nos liberamos del afecto material y nos situamos en nuestra forma espiritual original, podemos vernos a nosotros mismos y al Señor cara a cara. Mufti significa ser reintegrado en el estado espiritual original de uno, después de abandonar la concepción material de la vida. Por lo tanto, la vida humana está destinada específicamente a calificarnos para esta libertad espiritual. Desafortunadamente, bajo la influencia de la energía material ilusoria, aceptamos esta vida puntual, de solo unos pocos años, como nuestra existencia permanente, y así nos engañamos al poseer el llamado país, hogar, tierra, hijos, esposo, comunidad, riqueza, etc., que son representaciones falsas creadas por maya. Ilusión Y bajo el dictado de maya, luchamos entre nosotros para proteger estas posesiones falsas. Al cultivar el conocimiento espiritual, podemos darnos cuenta de que no tenemos nada que ver con toda esta parafernalia material. Entonces, de inmediato nos liberamos del apego material. Esta limpieza de los recelos de la existencia material se lleva a cabo de inmediato mediante la asociación con los devotos del Señor, quienes pueden inyectar el sonido trascendental en las profundidades del corazón, desconcertado, y así liberarlo prácticamente de toda lamentación e ilusión. Ese es un resumen de las medidas pacificadoras para los afectados por la reacción de estrictas leyes materiales, exhibidas en las formas de nacimiento, muerte, vejez y enfermedad, que son factores insolubles de la existencia material. Las víctimas de la guerra, a saber, los miembros de la familia de los Kurus, lamentaban los problemas de la muerte.